Hola, bienvenidos a Random Topic, bienvenidos al Hablando de MMORPGs, el ratico, el tú a tú, ya sabéis, ese momento de la semana donde nos podemos charlar de MMORPGs o multijugadores en línea. Y hoy sale, este Hablando sale un poquito más temprano, sale antes del domingo, porque previamente grabamos el domingo, grabamos para hablar de Corepán, pero ha salido una noticia, ha salido información y pisa que el contenido. Así que hemos tenido que grabar y ya lo publicamos para que sea noticia fresquita, dinámica, es decir, disfrutáis todos cuando toca. Correcto, el mismo día, justo antes de las pre-orders, que ahora hablaremos largo y tendido. Eso sí, la charla queda para todos los Patreon, suscriptores de Twitch y miembros de YouTube, que queda ahí en la versión extendida, eso no lo vamos a quitar, queda para quien quiera verlo. Ahí hablamos largo y tendido. Y además, para revisar el rizo, todo esto ya lo hemos grabado previamente y lo estamos grabando de nuevo porque la imagen ha quedado corrupta, así que el resto del vídeo, o sea, nuestro audio natural de la primera grabación, pero con imágenes del juego. Así que no nos vais a ver durante todo el vídeo, nos veis ahora y ya quedaros con este fotograma para el resto, ¿vale? Ya nos quedáis... Así que nada. Vamos a ello. Básicamente, lo que han hecho los amigos de Corepán es traer una especie de resumen de lo que ha pasado en la Alpha 3, que es ahí que sucedió hace poquito, y hablarnos sobre los accesos anticipados, sobre la monetización un poquito de cómo lo van a vender y una nueva Alpha que va a haber antes del lanzamiento de Early Act. Pero lo más importante, y por lo que más o menos el 50% han entrado aquí a ver este vídeo, lo vamos a decir ya, como hacen ellos en la versión de Disney. Sí, 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 lo primero de todo. El juego saldrá en acceso anticipado 26 de noviembre de 2024. ¡Vamos! Bien, bien, bien. Tenemos fecha. Es lo que dijeron más o menos, pasa que añaden una Alpha 4, ¿vale? Que en este caso la Alpha 4 saldría el 6 de agosto hasta el 6 de septiembre, que duraría un mes entero. Entonces, información la damos rápido y después hablaremos en profundidad, ¿vale? Ahora vamos, porque tampoco es así. Básicamente tenemos el 26 de noviembre el lanzamiento de Early Act, pero antes tendremos un mes en el que ya han dicho que en principio quieren que se mantenga los personajes durante todo el mes en ese Alpha, pero que si hay cosillas, pues tendrán que wipearlo y ya está. Entonces tendremos un mes para probarlo. Y ya os digo, hay información extra sobre las reservas, sobre las alfas, cómo entrar y demás. Así que si queréis más información, quedaos. Vale, básicamente, por hablar rápidamente de cómo fue la prueba, 50.000 jugadores muy contentos están con los resultados. La fluidez, la estabilidad y todo funcionan muy bien. Evidentemente han detectado un montón de fallos, un montón de errores que van a ir corrigiendo, pero que respecto a cómo fue la 3, o sea, perdón, la 2, hay dos de locos, de bien. Hay una frase bastante curiosa que es la de, tenemos todo identificado. Ya sabemos que si ahora la cagamos, es un tema nuestro. Otra de las cosas que han aclarado es el tema de la jugabilidad, que también han hablado un montón de este tema. ¿Por qué? Porque la jugabilidad de Corepán es particular y ellos están muy contentos de que está funcionando muy bien y que la gente está aprovechando bien las herramientas del juego. Es decir, que la gente está explorando, crafteando, moviéndose, yendo, saltando, como ellos esperarían. Y eso le ha servido mucho para testear los límites de su propia jugabilidad y están muy contentos con que es muy sólida. Vamos a hablar un poquito del Alpha 4. ¿Qué nos vamos a encontrar en el Alpha 4? Para empezar, dura un mes y no quieren huipear los personajes. ¿Por qué no quieren huipear los personajes? Porque quieren que haya personajes en el nivel máximo de lo que permite el Alpha 4 para poder evaluar esos sistemas de juego. Eso, ya advierten, puede no pasar. Puede ser que tengan que huipear los servidores porque hay algo que funciona mal. Bueno, lo que más llamativo es que podrá subir a nivel 20, ahora de manera oficial. Entonces, esto hará que estén disponibles las tres ramas de talentos pasivos y configuraciones y jugabilidades que ahora tendremos más variadas que antes, que estábamos bastante limitados. Se añade una nueva ubicación, es un campo de batalla PvP, PvE. Dicen que estará en la parte norte y que simulará una mazmorra en mundo abierto para gente de nivel 20, donde habrá monstruos de todo tipo y bosses a la altura de ese requisito. Y que incluso los pulls de los monstruos pequeñitos serán un reto. Claro, si es un reto matar tres ratas al principio, vosotros imaginar los élites, por llamarla de alguna manera, y los bosses, los bosses ya dicen ellos mismos, dicen que requerirán una preparación minuciosa. Me da miedo. Que, o sea, requiere una preparación, cualquier cosa, minuciosa, no sé lo que representa. Pero también tenemos una buena noticia porque en la Alpha 4 la tendrán ya las monturas preparadas. También dicen que es posible que, aparte del contenido, no esté desde el día uno, pero que según vayamos avanzando se va desbloqueando, ¿vale? Que tampoco nos pongamos tensos. Porque además, una cosa muy importante, no hay nuevas especializaciones en la Alpha 4, que se basará en Early Access. Vamos a ver las especializaciones que hay hasta ahora mismo. Y luego ampliarán a tres más de cara al Early Access. Vamos a hablar del acceso anticipado. Antes de llegar ahí, ¿quieres hablar de la frase que dicen del feedback positivo y negativo? Es que me ha gustado mucho. Venga, lo digo, ellos son conscientes de la información que ha llegado, los comentarios que llegan por toda parte de jugadores, ¿no? Y dicen, lamentamos que a algunos jugadores no les haya gustado el juego. Y si en un futuro cambias de opinión, siempre estaremos muy contentos de tenerte de regreso. ¿Qué es? Ahí tienes la puerta. Claro, creo que está... Maravilloso. Pero que está muy bien, pero si es que esto no es una faltada ni una vacilada. Esto es básicamente, esto es nuestro juego, no te gusta y ya no sabe mal. Pero hay muchos otros juegos que a nosotros no nos gustan y no jugamos a ellos. Pues ya está. Esto es el escoger tu juego. Pero no insistas. Ya está, este es el juego que vamos a hacer. Y vamos a iterar sobre estos elementos. Que hay cosas que van a pulir y que van a agregar, que luego hablaremos un poquito también, sobre el tema de cómo van a ir, digamos, puliendo el contenido que vamos a ir viendo de cara al acceso temprano, digamos, al acceso anticipado. Vale. Para esta alfa de un mes, es importante saber que entrarán todas aquellas personas que entraron en la alfa 1, ¿vale? Esas tienen el acceso garantizado. Y aquellas personas que precompran el juego del acceso anticipado de 26 de noviembre. Una cosa importante, por si aquí quieres desconectar sobre la precompra del juego, que luego también aclararemos cosas. Si precompras el juego, juegas la alfa, y no te gusta, lo puedes devolver sin ningún tipo de compromiso. Puedes devolverlo hasta el 25 de noviembre, hasta que empiece el juego. A priori, hasta el inicio del Early Access. Hacerlo anticipado, ¿vale? Importante tener claro que van a haber servidores en Europa, si no me equivoco, eso está en Ámsterdam. Dicen servidores en Europa Occidental. Después tenemos América del Norte, Estados Unidos Este y Estados Unidos Oeste, América del Sur en Brasil, Asia Central, Kazajistán, Asia Corea, Taiwán, y Oceanía Australia. Que ya dicen que, lamentablemente, no podrán dar, digamos, localización a todos los idiomas más allá del inglés. Y que lo que sí harán es usar el Eleven Labs este. Eleven Labs. Sí, es un traductor en base a IA, tiene la parte de la voz, pero bueno, que ya lo habían avisado, que es su forma, y a mí personalmente me gusta mucho, la forma de trabajar así, pensarlo de esta manera, sobre todo para un acceso anticipado, me parece que tiene mucho sentido, que es, mira, hasta aquí no llego, ¿vale? y quiero sacar el acceso anticipado aquí, lo hago las traducciones y barra localizaciones, entre comillas, a otros idiomas a través de un sistema de automatizado, ¿vale? Y luego, hago la localización manual para el idioma, ya con gente especializada en estas localizaciones. Hay que puntualizar muy fuerte esto, que se usa la IA solo como complemento durante el desarrollo y que después se usará a personas para traducir el juego y localizarlo en general, ¿vale? Claro que hay que dejarlo claro porque la gente se pone muy nerviosa con esto de las IAs y por aclarar. Vale, ¿qué incluirá el acceso anticipado? ¿Dos nuevos biomas? Esto ya es contenido fresquito para el Egliactes, esto ya de cara al lanzamiento, digamos, oficial, anticipado, que no fuera de las alfas. ¿Dos nuevos biomas? Dos nuevos asentamientos, ¿vale? Dos nuevas mazmorras generadas aleatoriamente, bueno, aleatoriamente. Sí. Yo entiendo que es el rollo procedimental, ¿no? Supongo. Es un rollo así, que cada vez que entres se conforma, habrá típicos bosses y tal, pero la conformación será distinta, no sé. Pero bueno, ya veremos. Dos campos de batalla instanciados, eso está muy guapo, eso a la gente le gusta mucho, eso es para pelarse de piños. Dos series de historias narrativas completas con NPCs y misiones. Esto es una cosa súper importante que luego lo comentan ellos, pero que quiero decir que absolutamente todo lo que incluyen dentro del Early Access, cada uno de los apartados está completo por sí mismo. Es decir, que si hay un arco de historia, está terminado. Si hay un elemento jugable, está terminado. Se puede pulir, se puede mejorar, pero son cosas terminadas. No son fragmentos que nos van a dejar a medias porque no están terminadas. No. Cada elemento que ponen funciona bien por sí mismo. Aparte de esto, la itemización se expandirá a cientos de elementos cubriendo completamente las necesidades de los sistemas de juego y lo que decíamos, toda la lógica del juego con nuevos elementos y recursos. Ítems. Y se agregarán las tres nuevas especializaciones para el acceso anticipado. Defensor, comando y granadero. Que serían las que faltan. Que esto no son, que esto no confundir, que ha habido una confusión en uno de los directos que estamos hablando, no confundir esto con los personajes nuevos y tal, porque son dos cosas distintas. ¿Vale? Aquí serían básicamente las especializaciones que faltaban. Básicamente esto. Que después, más adelante, en la lista prioritaria están los enanos y los demonios, ¿vale? Como uno de los primeros en entrar en esa rotación de contenido. Ahora, Geek, ha llegado el momento de los pedidos anticipados. Para que nos expliques un poquito qué podemos preordenar, qué podemos precomprar, cuánto valen, qué son, cómo vienen. Vale. Es súper importante. Antes de que os digamos precios ni nada, si vais a comprar el Core Punk usar nuestro link de afiliado, ¿vale? En cuanto lo tengamos hecho lo tendréis abajo. Si no lo tenéis ahora mismo aparecerá en breve, ¿vale? En cuanto lo tengamos lo ponemos porque no os corre prisa. No vais a jugar antes a la alfa, esperaos y lo compráis con el link de afiliado y así, pues, vamos referenciados y nos ayudáis a nosotros también, aparte de ellos. Les indica al final que vais de parte de Random Topic y nos ayuda a nosotros a mantener este nuestro canal y barra proyecto. Los preorders empiezan hoy, el día que estamos publicando este vídeo, a las 8 de la tarde, hora de Amsterdam. Luego, lo que decíamos antes, la compra, la precompra del juego te permite acceder a este alfa 4 de un mes, ¿vale? Con la puntualización que ha dicho Drake que en cualquier momento podéis devolverlo independientemente de que hayáis jugado o no al alfa, como si habéis jugado el mes completo, ¿vale? Una de las cosas que quieren es que la gente pueda ver el juego por sí misma y que si ves que no está a la altura de lo que pensabas o que no es un juego para ti, puedas devolverlo sin ningún tipo de preguntita. De hecho, ellos mismos dicen si no estás seguro de si el juego te dará una alegría, no compres el pedido anticipado. Si dudas de nuestra capacidad para entregar el producto de alta calidad, no compres el pedido anticipado. Si compraste ese juego pero después de jugar la prueba no te gustó, incluso si jugaste todo el mes y decidiste que el juego no está al nivel, solicita el reembolso, devuelve el juego y juega otra cosa. ¿Vale? O sea, ellos son muy claros que te dan facilidades para que juegues o no, si tú quieres, que no te van a engañar. Luego hay tres tiers de compra, uno de 33 euros, otro de 43 euros y otro de 53 euros. De momento todas las maneras están puestas en euros, no sé cómo harán la conversión a dólares, por ejemplo. Por primera vez, esto no pasa normalmente. No, no suele ser lo habitual. ¿Vale? Y cada uno de ellas te da distintos bonus, ¿vale? Básicamente la estándar de 33 euros te da el acceso anticipado y el acceso a la beta más un HUD especial dentro del juego y un casco, ¿vale? El casco, todo esto va en los siguientes tiers, en el de 43 y el de 53. El de 43 te da una moto, una montura que es una especie de moto, bici de mana, la 405 Mana Bike Mount y luego el de 53 en lugar de una moto te da una megaraña, ¿vale? Sí. La megaraña creo que la pudimos ver en su momento en el tráiler, si no recuerdo mal. Sí. De hecho, hay que hacer y cambiar una cosa, que estos productos después se podrán comprar. Después desaparecerán la skin concreta. Después estos productos siempre estarán a la venta, pasa que la skin está 405, 403, que es el aspecto de la pre-order. Esto sí que acabará desapareciendo con el tiempo y no podréis adquirirla más allá del tiempo que ellos se marquen. Pero que después la moto y la araña se podrán comprar con el aspecto random que tengan en el juego. Correcto. Que tampoco os preocupéis de madre mía, quiero la moto pero ahora no me va bien. No os preocupéis, la tendréis. Sí. Vale, y poco más que decir, realmente hay una última puntualización que dicen ellos mismos para la tranquilidad de la gente, que es que en términos financieros dicen que tienen la capacidad actualmente de llevar el juego a su lanzamiento final, incluso un poco más allá. pero que si nos gusta el juego y decidimos pre-comprarlo estarán muy agradecidos por el apoyo ya que esto básicamente lo que hará es sumar, aumentar sus capacidades y tener un suelo más firme sobre el que Corepunk podrá caminar. ¿Vale? Pero que financieramente tienen la capacidad para poder hacerlo independientemente del acceso anticipado o no. Entiendo que en este caso el acceso anticipado no va tanto por la necesidad de capital para poder seguir haciendo cosas, sino más con necesitamos ir sacando cosas, entregar un juego a toda esa comunidad que lleva 5, 4, 5 años siguiéndolo porque ahora ya estamos tranquilos con lo que podemos entregar y a partir de ahí hacerlo crecer. Me parece interesante. Y recordad que para comprar el juego usad el link de afiliados que tenemos abajo que nos viene bien a todos y que si no lo veis inmediatamente es porque aún no ha salido para hacerlo y no falta. Pero que no os preocupéis nerviosos que en algún momento aparecerá y después lo pondremos por todos lados, por nuestro Discord, nuestro Twitter, por todo el lado para que lo tengáis se podéis comprar ahí sin problemas y nos vemos en las tierras baldías un poquito. Por supuesto en cuanto empiece el acceso del Alpha 4 ahí vamos a estar dándolo todo. Ahí sí. No sé si yo tengo mis dudas porque quiero y no quiero. No me quiero desprepar del juego sé que como luego haber más contenido en la versión de Early Access no me estoy destripando todo el juego pero dejarme las manos durante un mes para después tener que empezar desde cero es un poco... Es que yo lo que he pensado que el apartado de misiones lo voy a dejar me lo voy a saltar todo voy a darle siguiente 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 no voy a leer nada y me lo voy a dejar para el Early Access que estará mal traducido pero estará traducido entonces ya disfrutaré de la narrativa de las misiones y tal que una cosa súper interesante que hacen un poco hincapié ellos en este aspecto es que ellos quieren que disfrutes del apartado de las misiones y van a hacer posible que tú puedas subir haciendo misiones disfrutando de las secundarias de la principal y que no tengas que farmear sí o sí o hacer todas las cosas para poder subir de nivel que podrás equiparte podrás conseguir las cosas simplemente con misiones y tal ahora si te gusta el resto pues subirás más ágil de otra manera y conseguirás los objetivos digamos de manera más sencilla y más rápida pero que puedes disfrutar solo de las misiones sin ningún tipo de problema y ese es su objetivo que esto con el tiempo se irá aplicando un nuevo inicio que también quieren hacer para mejorar la entrada al juego una mejor secuencia de misiones para que la gente en fin un montón de mejoras para ir iterando lo que decíamos sobre lo que tienen ir puliendo la idea para que acaben teniendo ojo no lo que nosotros queremos sino lo que ellos quieren ¿vale? y que nosotros nos adaptaremos y disfrutaremos de ello correcto así que gente nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chao